Directora de Desarrollo Social, pues demasiadas personas reunidas aquí en la Casa de la Cultura en espera de saber si les tocó el regalo de la televisión. Así es, buenas tardes y muchas gracias por estarnos apoyando, para estar dando esta información. Estamos con muchísima gente, tenemos dos mil personas del programa Prospera y cuatro mil personas del adulto mayor. Estuvamos entregando ahorita los recibos, hemos estado desde el lunes, hemos estado entregando recibos para que ya después pasen a recoger su televisión. ¿Quiénes son los de los programas? Estamos entregando a los que están en el programa Prospera, adulto mayor, estancias infantiles y leche y liconza. Esas son las personas que fueron beneficiadas con este programa. ¿Alrededor de cuántas pantallas de televisión vienen para Totonilco? Vienen cuatro mil trescientos treinta y siete pantallas, las que vamos a entregar entre los días domingo, lunes y martes. Estos son los que vamos a entregar. Vamos a estar entregando mil quinientas por día. Vamos a iniciar a las ocho de la mañana, a las ocho de la mañana en la esplanada. Pero te digo, se van a como vayan llegando. Nosotros tenemos un bloque, el primer bloque va a ser de mil. Los vamos a pasar. Va a estar muy estricta la entrega. Nosotros no tenemos nada que ver en la entrega. Viene personal de Capulines a entregar y personal de Cedesol. Vamos a estar apoyando ahí, pero pues no tenemos mucha intervención, ¿verdad? Pero va a estar muy vigilada. Les hacemos una recomendación a las personas que van a venir a recoger. Vengan desayunadas y se vengan cómodas, ya que nosotros vamos a estar ahí brindándoles agua. Vamos a tener una ambulancia, vamos a tener un paramédico, pero que ellos se vengan bien protegidos y con su lonche o desayunados. Muy bien, pues entonces mencionarles que fueron las televisiones sorteadas, pero que van a tener la oportunidad de a las personas que no les tocó, pues acudir y preguntar a ver si pudiera llegarles. Casi, casi la mayoría, la mayoría tiene, porque el que no está en oportunidades está en 60 y más. Ahí es lo que hemos visto, que está balanceada la cosa. Pero por ejemplo de Margaritas, nada más una persona se acercó que no le había llegado en lo de adulto mayor. Ahí las personas que vienen de Celestor le dijeron, si usted tiene paciencia, va y hace fila. Y allí pregunta, pero ya a ellos. Y allí lo buscan en la computadora. Y si esa persona aparece que sí fue beneficiada, sí se le entregan con sus documentos, que es su credencial de lector y su comprobante de domicilio. No importa que no lleve el sobre. A todas las personas que se les entregó el sobre, que es el recibo, deben de llevar su credencial de lector y su comprobante de domicilio y el sobre, para que les hagan las entregas, todo en original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!